Música Hoy es martes señores y hoy vamos a explotar el colesterol Vamos a ir más allá de lo normal, ¿verdad? Hoy estoy aquí con el chef dorado Que vamos a preparar algo muy... ¿Cómo lo podríamos decir? Muy... Para pocas personas Para las personas menos saludables Sí, porque es... Pollo re-re-frito Re-re-frito porque es el pollo que lleva nuestras papas fritas Y lo vamos a volver a freír Bueno, re-re-frito Re-re-re-frito Y lo podemos hacer más, no sé si quieren Ahora Maui, ya que tuvimos tenido un martes No estuvimos contigo Una vacación Una vacación Dime, ya que Fer te molesta, el que vino de Batman Te molesta mucho, te critica mucho cuando vienes al programa ¿Qué tienes que decirle a él ahora ya que está viendo? ¿Qué le vas a decir? Que son celos porque yo cocino y eso lo hace refresco No, hace frappes Frappes ¿Verdad? No, está bien, favor Ya va a venir algún día más Vamos a hacer una competencia Tú contra él ¿Te parece? Oh, claro ¿Qué? Ya sabes quién va a ganar Ya, uno cocinando y otro haciendo los frappes Aunque sabemos que es más rico Ya vamos a ver eso Bueno Señores, hoy día vamos a preparar un pollo Pollo re-re-frito Anótense por favor los ingredientes Para que usted lo prepare esta noche en casa Pónganme los ingredientes My dear friends A ver señores Lo que necesitan para el pollo re-re-re-frito Es un kilo de pechuga de pollo Mil mililitros de cerveza La de su preferencia Una taza de harina Una cucharilla de bicarbonato de sodio Desde de bicarbonato de sodio Perdón mi error Y sal, pimienta, un huevo y papas Para hacer las papas fritas Eso es prácticamente lo necesario para hacer el plato Bueno, señores Como siempre necesitamos a alguien Alguien que venga a caer en nuestro manto de cocina Y nos vamos a ir al otro lado del estudio Pero antes tenemos un consejo importante de Mundo Dental ¿Qué tal la sonrisa? Si quieres sonreír Oh, oh, oh Y que dure toda la vida Si quieres disfrutar Oh, oh, oh Y no perder ningún instante Recupera la confianza Cuida tu salud Cuida tu sonrisa Aprovecha por vacaciones de fin de año Nuestra campaña al 50% de descuento En ortodoncia Implantes dentales Y blanqueamiento dental Confía, confía 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 Y bien, Percy Como es de costumbre Dejamos el espacio libre Porque tenemos un artista Invitado en el sede a todo terreno Como es costumbre En el sector A toda hora Exactamente Como todos los martes Nos visita Personalidades Y el día de hoy Nuestro invitado Por ejemplo Nació un 29 de marzo De 1981 Es actor y director De Madrastra Teatro Es del signo Ares Su plato favorito Es la pasta a la bolonesa Además del fricassé Ah, bien Tiene algo de boliviano Tiene gustos internacionales Y nacionales Exactamente Su artista favorito Es Patricia García Una actriz boliviana Exactamente Entre sus hobbies Está tocar guitarra Demosle la bienvenida Al cochabambino Que nos hace quedar bien En el arte Alejandro Marañón Bienvenido A todo terreno Así que lo voy a recibir Con un beso Bienvenido Esta es su casa ¿Cómo está? Bienvenido Pase a la sala Gracias Hablemos un poquito Alejandro De esta Su trayectoria artística Y bueno Que usted también Aparte de dirigir Es actor también En Madrastra Teatro Sí Bueno Guay Estamos ya alrededor de Bueno Uno actúa desde niño siempre Entonces Pero profesionalmente Venimos actuando Ya unos 15 años Vamos trabajando Entrando a la universidad Tuvimos la oportunidad De entrar a un taller Con Diego Aramburo Y bueno Pues Diego Tiene una exigencia Muy alta Entonces Pide que el trabajo Sea profesional Para entonces Yo no tenía idea De lo que significaba Ser profesional En artes escénicas Pero Con trabajo muy duro Uno entiende que Es una constancia Eterna Y si uno ama esto Se queda en esto Exactamente Y a 15 años Nos dice Nos comenta Que está justamente En las tablas ¿Qué es lo más difícil Entre estos 15 años? ¿Qué es lo más complicado Que enfrenta un actor En Bolivia especialmente? De alguna forma Uno podría decir La falta de apoyo Institucional Pero también podría mentir Al respecto Porque uno tiene La capacidad De autosubvencionarse Uno tiene la capacidad De buscarse espacios Y presentarse Muchas veces La falta de apoyo Yo creo que siempre Va a pasar eso Lastimosamente Pero muchas veces También las hay Para qué Negarlo Pero entre las cosas Que ha sido más difícil Es Aprender a amar La profesión Porque es muy duro Es muy duro Ser actor Aprender a A ser director A buscar A tratar de Servir este arte Con muy pocos recursos Pero con mucho corazón Alejandro Y hay una pregunta Todos los actores Suelen ser Artistas En engañar a la gente Pero de buena manera ¿Usted Alguna vez Se había visto Cocinando En televisión? En televisión No Pero en la vida real ¿Y en la vida real Cocina? En la vida real Sí, cocino Con mi pareja Ella me enseña A cocinar muchas cosas ¿Su especialidad cuál es? Mi especialidad Guay Eh Pastas Huevos cocidos Huevos cocidos No Además de Pastas Las pastas Bueno Acá tenemos un ritual Porque se va a ir al set Al otro lado del set Junto con Nahuel Para cocinar un pollo Re frito ¿Alguna de ustedes Ha comido un pollo Re frito? Solo frito Re frito No ha llegado Doblemente frito A ver Vamos a ver Hoy día va a tener La primera experiencia Con esto Como siempre El ritual de todo terreno La pedida Se se ponga de pie Por favor Ahí está Va a empezar Percy Colocándole el mandilcito Como es característico Ahí está El mandilcito Para que no se manche La camisita A la cinturita de avispa De Alejandro Le colocé El mandilcito Que le queda muy bien Además el color Verde lechuga Ahí está Ahora nosotros hacemos Como que una especie De inclinación Para que yo lo pueda Pero mirándome Ahí está Yo lo nombro Shirk Asistente Del asistente De cuchinero Ahí está Muy bien Solo ahora Acompáñenlo Por favor Y lo acompaño En brazos Nos vamos al otro lado Del set Para cocinar el pollo Re frito Aquí está Se lo dejan a Ahuel Bienvenido a la cocina Querido Chef Dorado Mucho gusto Hay una regla En mi cocina Ale No pueden ser Más altos que yo O no No Me siento mal Se me baja la autoestima Puedes agacharte un poco Ahí Perfecto No mentira Bueno Ale ¿Sabes cocinar? Algo sí ¿Te gusta o no te gusta? Me encanta cocinar ¿Lo frito? Frito sí Ah pues aquí Mucho frito Re frito ¿Ves lo que ocasiona? Me va a degustar Bueno a ver Obviamente el que viene A la cocina Tiene que cocinar Aquí no va a venir a ver ¿Qué es lo que va a hacer Alejandro? Ya Nos va a supermezclar Nuestra super salsa Para super empollar Nuestro pollo Es que es super flato Super guía Bueno Primero nos puesta A freír las papas Porque bueno Llevan su tiempo Y es lo que primero va a salir Pero ahora Vamos a estar preparando Nuestro Super salsa Super salsa para el super pollo Super pollo Sí Ahora Aquí está todo ya Gramado y todo Le eche la cervecita ¿Tengo que? ¿Te gusta la cerveza? La cerveza sí Nacional importada Cerveza acá Claro El nacional sí Consume lo nuestro Consume lo nuestro Como el teatro Hay que consumir lo nuestro ¿O no vale? De lo que estábamos hablando Ahora échale el huevito Echamos un huevo Ponemos una huevo así Sal, pimienta Bueno, eso es sal y ajo Sal y ajo Pero igual Métele todo Un poquito de todo Al gusto De todos modos Va a salir perfecto Eso sí A él no le gusta sal Ah, mira como se Mira los experimentos que hacemos aquí Reacción química Reacción química señores Clase de química con cocina Todo bien mezclado La sal y pimienta ¿Más? No, eso es perfecto Y vamos a ir probando Ok Ahora mezclado hasta diluir todo Bien mezcladito Ale Que hay que reventar la yema Porque si no Nos va a ir bailando Hasta el cuchillo Y Ale Primera vez que cocinas en televisión Normalmente te vemos Primera vez que cocino en televisión Me parece una gran experiencia Aquí hay que relevarla Hay que revelar las facetas Distintas de nuestros queridos artistas Y dime Ale Se cuesta entonces el teatro 15 años ya 15 años de trabajo en el teatro Como lo decía antes Es duro Difícil Desafiante Pero creo que es lo mejor Que a uno le puede pasar Que sea tan complicado Para seguir en esto Esa es la pregunta Que todo el mundo se hace Y la hacen seguramente A muchas personas ¿Se puede vivir el teatro verdad? Se puede ¿Se puede vivir el teatro señores? ¿Por qué dicen que no se puede? Hay muchas personas Que nos dedicamos exclusivamente Al teatro Y sirve Realmente es algo Que en lo que podemos vivir Ale ya lo está demostrando 15 años Es algo que debes estar Toda la vida Y a los cuantos años Más o menos Ver los resultados De un trabajo bien hecho Imagínate Por ejemplo Un trabajo bien hecho Es que haya salido El mejor actor de Peter Travesin El año 2000 2014 o 2012 2012 2012 2012 Imagínate ¿Qué tal es la experiencia De salir el mejor actor De Peter Travesin Que es semejante festival? Es un gran festival Sí No me lo esperaba Pero Fue una sorpresa Sí Ahora vamos a En lo que cuenta su historia Vamos a colocar a Irla Y tenemos que delirlo Hasta que esté Semi espesa Semi espesa Y se mezclando Y mezclando De acuerdo Aquí se ve el brazo Que tenemos ¡Miren días! Entonces sí Ha sido una gran experiencia Salimos Mejor actor Con la obra Riñón de Cerro Para el Descensuelo Ah, papá Señor Actuando con una compañera Con la que fundamos La compañía de Teatro Madrasta Sí Saludo Ana Vas a venir a cocinar después Tranquila Luego te toca Tranquila Luego te toca Vamos a ver quién es mejor Y Bueno Había muy buenos actores En ese festival Entonces Me nombraron Y Como te digo Fue una sorpresa Es Es algo Con lo que uno también Tiene que batallar El actor o la actriz También Tiene mucho con su ego Tiene que tener cuidado Con eso Porque si no Se le sube a la cabeza Imagínate Porque eres uno de los actores Eres actor y director Y a lo que muchos dicen Eres muy joven para ser actor y director Ya en estas facetas Ya Y una pregunta que se me ocurre Bueno No vemos en las películas Actor, director ¿De qué se ocupa un director? Un director Gritar a los actores Un director se ocupa Aparte de gritar Aparte de eso Aparte de sufrir Y hacer sufrir Y hacer Bueno, así a veces Sufre y hace sufrir Un director Se ocupa principalmente De Administrar Todos los recursos De sus actores De sus actrices Para conseguir un buen resultado Es sobre todo Más que director Tiene que ser un buen administrador Es la manera de manejar las cosas Distinto Si todo eso estuviera a mi mando Ya estuviéramos chavos en Bolivia Bueno, eso hay que dirícanos a La cocina ¿Qué tal las papas? Las papas tienen que estar Semidoradas Como están chequeando ¿Dónde está la cámara? Puntitos Aquí está la cámara Nos falta un pelín más Y ya tenemos nuestras papas listas Podemos comenzar con nuestro pollo ¿Qué tal? ¿Va bien la salsa? Va más que perfecta Pero tiene que espesar más Más harina Más harina Tipo Masa de cake Hot cakes Ah, ya Ah, ya Re espeso Y con eso va la salsa Para rellenar el pollo Con eso vamos a los pollos A las papas y al sartén O a la ollita Que no traje sartén Re recontrol, re frito Y Timia, ¿qué tal ves El teatro aquí en Cochabamba? ¿Cómo lo ves realmente? El teatro en Cochabamba Tiene muchas promesas Sí, sí Eh, hay Puedo decir que hay Grandes actores Grandes actrices Grandes directores Eh, muchos jóvenes también Eh, muchos empezando Muchas chicas Muchas actrices Que se han hecho directoras También están empezando Este, este oficio Y creo que ya estamos empezando A recibir más apoyo, ¿no? Hay más apoyo Ahora ya hay más festivales distintos Ya sea para niños Ya sea para mayores Peter Travesi Hay bastante Ya hay más apoyo Se puede notar, ¿no? Sí, antes era muy difícil Tal vez por la hermenéutica No era fácil acceder A este apoyo Ahora es un poco más accesible Antes era realmente complicado No había como No había como Donde Y tenías que abrirte Paso a Empujones Así a votar A todos los demás Hablando de empujones Hablando de empujones Nos van a empujar Porque las papas ya están Sí, ahora robo a mi A mi dulce asistente Que me pase un platito Si es que tiene por ahí Ah, la señorita asistente La dueña de casa La que maneja a Pavo Está feo Está feo Está feo Está feo Pero no se ve No se ve en las cámaras Platito Esto va mejor Sí Sigue mezclando Espeso tiene que estar No, espeso parece piscina Ah, está bien Es primera vez Dale un poquito de Por favor Crédito Un poco de crédito Por favor Dale, dale todos los platos Ya está Yo te la agarro Aquí está Gracias Me la vas rota bien Yo no hago nada De la asistente De la asistente Y me aburro, eh Estoy el que mejor vestido está Con todo mandilito Que no me hacen nada Chicos, no Ya Perfecto Mira sus papas Dale, ¿todo bien? Todo bien, todo bien Ya casi, ya casi Ya va a salir Ya va a salir Ya casi Un poquito más Eso me suena familiar No, estamos cocinados Hombre, venga Dime ¿Qué proyectos tienes con madras? ¿Estás a teatro? Con madrastra Estamos empezando a Bueno, queremos Tener ya una obra propia Escrita y dirigida Por, bueno Por mi persona Estamos en proceso De escritura Y mientras tanto Imaginamos que Facilamente se venga Un monólogo Mira Vamos a pasar de dos a uno ¿Y para cuándo Tendrías esto ya planeado? ¿Para el siguiente festival? Esperemos que para el siguiente festival Que para el Pecha Travesita El siguiente año Ya estemos No estrenando Sino presentando Una nueva producción Propia Totalmente propia Porque ya vimos Que los vas a presentar En distinto No solo en el Peter Sino se va bien En distintos espacios Martadero En el Teatro de la Samud Y en otros festivales Difícil que van en conjunto Así que vamos a esperar A la área Por favor Bueno señores Mientras estamos ya Con casi 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 Vamos a hacer una pequeñita pausa Y cuando volvamos Vamos a seguir preparando El pollo re re frito No se pueden mover señores Vamos a estar hablando después En el que día dos Muchas más informaciones De la coyuntura Que tenemos aquí En Cochabamba Bueno aquí nos despedimos Volvemos en unos minutitos Esto es A Todo Terreno En venta Bonito departamento En planta baja Ubicado en la avenida Villavicencio Casi Tunupa 86 metros cuadrados Papeles al día Tres habitaciones Con roperos empotrados Balcón con preciosa vista Living comedor Cocina al estilo americano Con cajonería Y cantinería empotrada Baño independiente Amplia y bonita lavandería Parqueo propio Incluye baulera Para depósito individual Áreas comunes Parque infantil Churrasquería Y salón de eventos Ofertable A tan solo 66 mil dólares Llame ya Al 727 15 84 5 O al 77 43 92 62 Todo continúa señores Y vamos a presentar Ahora si El plato ya está perfectamente hecho Miren le damos un enfoque Perfecto Mira eso Papas fritas El pollo refrito Ale que tal Bueno señores Yo los invito Por favor que pasemos Al otro lado Para que los comillones Devoren nuestro plato Hecho por nosotros Con tanto amor Vámonos Que delicia Tu te imaginaste Que era así el pollo Refrito No se ve muy rico Y el olor Mejor aún Quisiera no ser A ver creo que yo voy a hacer Ah no Por eso Te expliqué Ale bien ¿Has visto quién se lo puede? A ver agarre un pollito Mi querido Alejo Agarre un pollito Con confianza Lo mete así Mire yo le enseño Así Lo pringa de Que poca vergüenza ¿No? De agresada de cacho Y de un poco de mayonesa Y le mete la boquita A ver así Que se escuche Como cruje Está caliente Está caliente Caliente pero exquisito Pero buena Pues este es el plato Como siempre tenemos que agradecer A nuestro querido chef invitado El chef dorado Que tu teléfono Lo tenemos en todo el programa Cualquier ocasión te llaman ¿Verdad? Claro Guasateada No han llamado hasta ahorita Pero sigo esperando Bueno gracias por Alejandro Por habernos acompañado Nosotros nos vamos ¿El reencuentro cuándo? Mañana a las 18 horas Por Univaya Televisión Obviamente Nos vamos Chao Ahora yo te explico Por qué me alejé Mi movimiento te envuelve ¡Gracias!